Los hogares para muchos han cambiado con la esperada visita de Irma en la ciudad de Naples, en Florida. Los refugios y habitaciones de hoteles ahora son para algunos de las viviendas más seguras. ¿Quieren algo de comer? La familia González, al igual que muchas otras, huye de la furia de la naturaleza que a su llegada pudiera traer marejadas de 10 a 15 pies de altura. Porque donde vivimos, sí, siempre se llenateaba cuando llueve y todo. Mi mamá vino aquí. Araceles González hace dos días dio a luz por primera vez y quedarse en su casa no era la opción más segura. Ahí nomás es un solo piso y por lo menos aquí si viene el agua, pues no nos vamos a hundir. A mí lo que me importa es mi bebé. Ellos corrieron con suerte porque muchos hoteles por su capacidad ya no reciben más huéspedes. Otros simplemente cerraron. Y aunque el personal en donde se alojaron advierten de posibles carencias, aún así prefieren irse de sus viviendas. Le dejamos saber que posiblemente no tendrán electricidad. Les decimos que traigan los suministros necesarios, agua y lámparas. Trataremos de compartir todo lo que tenemos. Las gasolineras y otros negocios están desolados. Las autoridades están operando en las calles hasta que Irma se los permita. Otros como Orlando Carmona prefirió trabajar en su día libre. Él asegura que aquí está más seguro, pero que también se siente útil. Preferí quedarme aquí para seguir ayudando a los que yo puedo ayudar y rezar mucho, orar mucho, que Dios es muy grande y déle ayuda. Él nos va a ayudar a salir de todo. Se espera que abran otros refugios. Mientras tanto, el Departamento de Bomberos, la Policía y otras agencias gubernamentales se preparan para este huracán como categoría 5, aunque sea otro el caso. Desde Naples, Florida, Danay Rivero, Univision. El Departamento de Bomberos